Vamos a saludar en este punto a Yone Belarra, secretaria general de Podemos. Señora Belarra, muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, usted, la situación que está atravesando en este momento el presidente del gobierno, ¿le suena de algo? Pues por desgracia, sí. Yo quiero, en un día difícil como el que me imagino que estará pasando, mandarle nuestra solidaridad, nuestra empatía. Yo pienso mucho en su familia, especialmente en sus hijas, porque realmente las situaciones que se están viviendo en este momento en España son extraordinariamente difíciles en lo personal y desde luego va a encontrar el apoyo y el respaldo de Podemos. Sí, también, una cierta sensación en mis filas, como puedes imaginar, lo advertimos. Creo que cuando se produjo el acoso en la casa de Pablo y de Irene, delante de niños que eran muy pequeños, de fascistas que se manifestaron, entre comillas, que acosaron la casa durante meses sin que nadie hiciera nada, hubo decenas de ruedas de prensa en el Consejo de Ministros en los que nunca se preguntó por este tema, a mí me parece evidente que en aquel momento había que haber echado el freno, había que haberlo parado, porque ya lo dijimos, esto no es un fenómeno meteorológico, esto es una estrategia golpista por parte de la derecha, de la derecha política, mediática y judicial, que no asume los resultados electorales, que piensa que ellos tienen que mandar incluso cuando no gobiernan, y eso es lo que venimos diciendo desde hace varios años ya, que hay que frenar en seco, que hay que parar, porque necesitamos defender la democracia frente a los reaccionarios que se piensan que están por encima de las reglas del juego, y eso no puede ser. Pero yo también, en un momento de incertidumbre para la gente, yo le quiero decir a la gente que nos está viendo, que merece la pena luchar, que con todo el precio que nos han hecho pagar a nosotras, particularmente en estos años, siempre merece la pena pelear por la democracia, pelear por derechos para nuestros hijos y nuestras hijas, y aunque sea muy difícil, aunque a veces haya que parar, necesitamos generar mejores estrategias colectivas, hacer equipo, cuidarnos y seguir adelante, porque esta lucha merece la pena. Yo creo que ese mensaje, vamos, es el que espero de la presidencia del gobierno, el que hemos tratado de transmitir en estos años, hay que cuidar el bloque progresista, hay que cuidarnos entre todas las fuerzas políticas, porque todas hacemos falta, y me parece que los errores que se han cometido en los últimos años nos han traído también a este escenario, en el cual primero iban a por Podemos, después fueron a por los independentistas, se ha ido también a por activistas sociales, me acordaba que en estos días están entrando en la cárcel los seis de Zaragoza, unos chavales absolutamente normales, que lo único que hicieron fue manifestarse contra Vox, y están entrando en prisión en este momento, así que bueno, hay que pararle los pies al Laufer, entre todas, juntas, y hay que tomar decisiones valientes. Yo le quería preguntar, o sea, tenemos un escenario incierto, con varias opciones encima de la mesa, que ya hemos ido recordando a lo largo del programa, y hay una en la que ustedes, pues bueno, tienen un papel, imaginen que el presidente dice, pues bueno, sigo, pero pongo mi cargo un poco a disposición del Congreso con una cuestión de confianza. ¿Ustedes qué votarían en esa cuestión de confianza? No sé si buscarían una negociación, si no, si sería... ¿Cómo lo afrontarían? Yo no contemplo ese escenario. Me parece que en este momento el mensaje que le tenemos que transmitir al presidente del gobierno y también al conjunto de la ciudadanía, es que tenemos que seguir adelante, que tenemos que defender la democracia, y que es urgente acometer las transformaciones necesarias para que la derecha no siga mandando, aunque no gobierne. Pienso, por ejemplo, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista equivocadamente lleva tendiéndole la mano al Partido Popular desde hace años para renovar un Consejo General del Poder Judicial, que para que nos entienda todo el mundo es el máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de cinco años sin renovar. Es como si el gobierno de España llevara cinco años en funciones, sin convocar elecciones. Es enormemente grave. Y eso se lo hemos dicho muchísimas veces al Partido Socialista. Hay que cambiar la mayoría en el Congreso y hay que renovar inmediatamente para cumplir con la Constitución. Eso permitiría llevar adelante un proceso de democratización del Poder Judicial que es absolutamente urgente. Pensaba en estos días en la jueza Victoria Rosel, también perteneciente a nuestras filas, que recordaréis es una de las supervivientes más conocidas del Laufer en España, que acabó con un juez en la cárcel y con un exministro del Partido Popular, también imputado precisamente porque le montaron un caso porque empezó a formar parte de las filas de Podemos. A mí me parece que pararles los pies es una prioridad democrática que ahora mismo no podemos dejar pasar. Y es que recuerdo perfectamente cuando le pregunté en este programa a Irene Montero si mereció la pena. Ella dijo que sí. Usted insiste, merece la pena y hay que seguir adelante. ¿Ustedes le han trasladado personalmente, señora Belarra, este mensaje al presidente del Gobierno o a su entorno en las últimas horas? No tenemos ese grado de confianza, lamentablemente, pero se lo digo desde aquí. Señora Belarra, gracias. A pesar de todo... No, no, acabe, acabe. No, decía que efectivamente, aunque con todo lo que ha pasado en estos últimos años entre nosotros, es público y notorio que el Partido Socialista nos sacó del Gobierno por el rol que jugaba Podemos dentro de ese Gobierno, promoviendo cambios que el Partido Socialista no quería, a pesar de todo eso, creo que estamos en un momento en el que hay que dejar a un lado lo partidista, hay que dejar a un lado las cuestiones personales y hay que pensar en el país y hay que pensar en lo que necesita la gente que nos está viendo. Yo creo que la gente que nos está viendo necesita que hablemos del precio de la vivienda, que hablemos de derechos feministas, que hablemos de las políticas sociales que todavía están pendientes y para eso es necesario pararle los pies a la derecha y que dejen gobernar a la mayoría progresista que ahora mismo todavía existe en el Congreso. Bueno, pues veremos qué es lo que va pasando. Señora Belarra, gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, y ahora, claro.